La serie animada para adultos Close Enough derivada de un show más acaba de ser cancelada por HB Max después de solo 3 temporadas. Conoce todos los detalles aquí en... Big Clip! ¡Bienvenidos! La icónica serie animada de Cartoon Network, un show más, terminó definitivamente en 2017 y su creador, José Kindle, nos sorprendió con el anuncio de una nueva serie animada dirigida a un público adulto llamada Close Enough, la cual se parecía tanto a un show más que bien podría estar ubicada en el mismo universo, aunque tendríamos que esperar hasta 2020 para finalmente ver su estreno en HBO Max. Debido especialmente a que Cartoon Network no quería que una de sus series animadas se asociara a otra serie animada para adultos. Pero, 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 esto no evitó que Close Enough se convirtiera en una de las mejores series animadas de los últimos años dirigida a un público adulto, llegando a tener 3 temporadas en HBO Max. Y aunque se esperaba que la serie tendría una cuarta temporada que le pusiera un final definitivo, recientemente a HBO Max nos sorprendió anunciando que Close Enough había sido cancelada de forma definitiva. Esta triste noticia fue dada a conocer por el portal de noticias Deadline, quien informó que el servicio de streaming HB Max había cancelado Close Enough, algo que fue confirmado por el mismo creador de la serie, JG Kindle, por su cuenta de Twitter, donde publicó. Es verdad, Close Enough está terminando después de 3 temporadas. Me siento afortunado de haber trabajado en este proyecto con mucha gente talentosa, gracias a todos los que ayudaron a llevarlo a la vida, y gracias a todos los que lo vieron. Y con estas palabras, bien podríamos decir que después de 2 años de misión, el universo de un show más ha llegado finalmente a su fin, con la cancelación de su serie animada para adultos, ya que si bien son series completamente diferentes, es innegable su gran similitud en la animación y el estilo narrativo, sin mencionar el hecho de que ambas tienen el mismo creador y fueron producidas por Cartoon Network Studios, del cual por cierto tuvimos un episodio especial. Por mi parte, te recomiendo bastante que veas Close Enough, ya que todavía no lo has visto, ya que viendo lo que le pasó a Final Space, bien podríamos despertar mañana y saber que Close Enough ha desaparecido de HBO Max y de todos los servicios de streaming, y te podrías perder una muy buena serie animada para adultos, ya que más allá de sus buenos chistes y referencias a un show más, Close Enough hace una muy buena representación de cómo es la vida de una pareja de treintañeros, a día de hoy, tratando de equilibrar la paternidad, con aspiraciones personales, y aunque no pueden ni soñar en tener una casa propia, eso no les impide vivir todo tipo de grandes aventuras. Pero bueno, solo nos queda esperar para ver que el nuevo proyecto nos mostrará Getage Kindle, y decirle adiós al universo de un show más, con la cancelación de Close Enough. Si el video te gustó, dale me gusta y comparte. Le mando un saludo a Tito Matrix, Jadie X, Oscar Indo, Axel Gleiss y Yamil Gacha. Salúdame en mi clip, me llamo Yamil y amo tus videos. ¡Te adoro, Petraba! ¡Y yo a ti, ciudadano promedio! Si quieres que te salude, solo pídeme en los comentarios y suscríbete para más contenido como este. Yo soy Pedro, y esto es... ¡Migli! ¡Suscríbete al canal!